Con la participación de representativos de Sonora, Sinaloa, Yucatán, Baja California, Chiapas, Ciudad de México y por supuesto Durango, ya se encuentra en acción el Torneo Nacional Villista de Fútbol Femenín Sub-18, iniciando actividad con su respectiva inauguración. Encabezando esta ceremonia, el director del Instituto Estatal del Deporte, César Omar Cárdenas, y el presidente de la Asociación de Fútbol Amateo, Jesús Vargas Domínguez, quienes estuvieron acompañados de invitados especiales, además de todos los equipos participantes en esta junta. Siendo las 10 con 34 minutos, declaramos formalmente inaugurado este Torneo Nacional Femenín Sub-18. Que sea para el bien de todos, para el bien de deporte, y mejor para el bien de fútbol. Felicidades, señor Ramón. Luego de la patada inicial que corrió a cargo de la maestra Socorro Favela, subsecretaria de Desarrollo del DIF Estatal, se dio paso a los partidos programados, donde Sinaloa vino de atrás y superó a Chiapas con dos goles a uno. Luego, Durango B se enfrascó en un buen cotejo contra el conjunto de la Ciudad de México, terminando en empate a dos en tiempo reglamentario, por lo que fueron necesarios los penales, donde las locales se impusieron con el 5 a 3. En seguida, Durango A enfrentó a Sonora en un partido complicado para las anfitrionas, quienes cayeron con goleada de 4 a 0, siendo Alexia Quirós la responsable de todas estas anotaciones. Durango C, por su parte, sucumbió ante un poderoso equipo de Yucatán con marcador de 4 a 1, siendo Silvia Zavala quien marcó el de la dignidad por el lado duranguense. La actividad de este torneo continúa con su fase de grupos hasta el próximo jueves 17 de agosto, para luego pasar a las finales. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.